Tan bonito, cuando me di a España esta sala, ¿verdad? Nosotros que bien vivimos en Ferrol, estamos al fresquito y que podemos llevar hasta una rebequita hoy, ¿verdad? Qué afortunados somos de estar aquí y qué afortunados estamos de compartir esta gran celebración, uno de los días grandes seguramente que marcarán y que pasarán a la historia, sin duda de nuestra cofradía y sin duda también el tercio de nuestra ciudad, también de Ferrol. Un saludo, como decía antes, a todos vosotros que estáis presentes en esta celebración, especialmente a los hermanos cofrades que han preparado con tanto cuidado y dignidad esta celebración que tiene lugar en un día muy especial. Sabéis que hoy la Iglesia Universal celebra una de las fiestas importantes del calendario cristiano, que es la fiesta de la Santísima Trinidad. Es un día no tanto para entender cómo es Dios, no es un día para que, pues, esudamente, con la teología, con los teólogos, pues, intentemos interpretar este misterio de Dios, este misterio que es como un pozo sin fondo, un pozo insondable, sino que, sobre todo, es un día que la Iglesia nos ofrece para contemplar lo que es el centro de nuestra fe, que no es otro, sino la celebración, la contemplación de Dios, que es Trinidad de personas. Un día para contemplar, un día también para agradecer. Un Dios que, en este misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hacemos en nuestro cuerpo cuando hacemos la señal de la cruz, o como está presente en todas y cada una de nuestras oraciones, es un Dios que se nos manifiesta, qué bonito, como comunidad. Un Dios que se nos presenta, que se nos ha revelado, que se nos ha mostrado, porque eso no lo hemos llegado por nuestro propio entendimiento, sino porque Jesucristo nos ha dicho, un Dios que se nos ha manifestado, qué bonito, como familia, como amor, como don, como donación. Por eso, contemplando este misterio de la Trinidad, contemplando y agradeciendo esta fiesta que hoy celebramos, pues descubrimos que en la Trinidad se nos presenta como un principio de vida social, como un modelo de vida social. Nuestra sociedad, y especialmente nuestros grupos, la diócesis, la iglesia, pero las cofradías, las asociaciones, los grupos religiosos, tendrían que contemplar este modelo trinitario, este modelo de unidad de la diversidad, este modelo en el que se nos presenta un Dios que se nos da, que no se reserva, sino que se da por entero, un Dios que respeta esa diversidad de las personas, lo que debiera de ser nuestro propio modelo de comunidad, de cofradía, de asociación, de parroquia, de diócesis. Estamos llamados a ser familia, estamos llamados a vivir en el amor, estamos llamados a vivir en la diversidad, que nos enriquece, pero que también es una responsabilidad para fomentar la necesaria unidad, que es testimonio en medio del mundo de este Dios que en su trinidad es unidad. Y cada uno de nosotros hemos sido creados también en referencia a este modelo trinitario. Recordáis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y a imagen y semejanza de un Dios que es un Dios trinidad. Y porque es un Dios trinidad, es un Dios que es hacia el otro, que es el ángulo, que se abre hacia el exterior. Y en esta fiesta de la trinidad, celebramos nosotros aquí, en nuestra ciudad, y en nuestra iglesia diocesana, esta coronación de la Virgen de las Angustias. Es un acto externo. Dentro de poco, cuando concluya estas palabras, pues colocaremos, lo colocaré yo, con emoción también, porque en este primer año de obispo entre vosotros, pues me cabe el honor de lo que otros habéis ido sembrando, colocaremos externamente una corona en la cabeza de nuestra madre. Pero yo os invitaría a que fundamentalmente no fuese solo un acto externo, sino que fuese una actitud que cada uno de nosotros, los que nos hemos reunido hoy, y creo que no hemos venido solo como curiosos, ¿verdad? No hemos venido solo para que no nos lo cuenten, sino que lo podamos contar, sino que hemos venido como devotos, hemos venido como creyentes. Fue un acto en nuestra intimidad de que también en nuestro corazón ponemos una corona a María, como a nuestra reina, como a nuestra madre, como a nuestra señora. Un acto que hacemos cada uno de nosotros en el interior de nuestras vidas. Un acto que, como se nos decía en el saludo, de entrada tiene enormes remembranzas bíblicas y que tiene un profundo sentido espiritual. Recordamos el texto del Apocalipsis, ¿verdad? Esa visión de aquella mujer vestida de sol, coronada de estrellas, coronada de gloria. Es en este día de la Santísima Trinidad cuando preparaba un poquito estas palabras me venía ese cuadro que seguro que hemos visto, no sé si de Murillo, en el que se nos representa la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y la paloma que simboliza, no como dicen los niños, a la paz, sino al Espíritu Santo. Mucho antes que la paz, la paloma significa el Espíritu Santo. En ese cuadro se nos revelaba, se nos visibilizaba lo que hoy precisamente vamos a hacer. La Trinidad de personas que coloca a María como Reina y Señora de todo lo creado. ¿Y qué significa colocar este título a María? ¿Qué significa para nosotros poner esta corona en esta imagen tan querida por nosotros de la Virgen de las Angustias? Yo diría que fundamentalmente significa tres cosas. Por una parte significa que queremos ratificar nuestra relación con Jesús como Rey del Universo. Daos cuenta, parece una contrariedad, ¿verdad? Parece que el centro es María, pero no, no, el centro de este acto sigue siendo Jesucristo. Porque para los creyentes el centro de nuestra fe no es María, sería eso una mariolatría y el centro de nuestra fe es Jesucristo. Colocar esta corona encima de la cabeza de María nos descubre y ratificamos que coronando a María estamos coronando a María como madre del Rey. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace María? María no hace grandes cosas. María lo que hace fundamentalmente es tener esa relación íntima con el Rey. Con el Rey que para los creyentes es Jesucristo, Señor de la historia, Señor de nuestra vida, Señor de todo. María nos precede. María recibe la corona de gloria por su fidelidad. Ella es reina con Cristo. Y también nosotros, porque María es prefigura de la Iglesia, porque María es prefigura de lo que estamos amados cada uno de nosotros. Si nos mantenemos en esa fidelidad al Evangelio y en esa fidelidad a lo que Jesucristo nos propone, también nosotros daos cuenta que esperanza tan bonita estamos haciendo colocando hoy esta corona, también nosotros un día recibiríamos la corona de gloria. También nuestro destino, también nuestra meta es recibir esa corona de gloria. Es como si hiciésemos una carrera. Los niños seguro que han corrido muchas veces y qué bonito es recibir el premio a la carrera. Pues hermanos, cada uno de nosotros estamos corriendo la carrera de nuestra vida, sabiendo que al final todos tenemos el premio de ser coronados con Cristo en gloria si nos mantenemos fieles al camino que el Señor nos marca. Esta fiesta, por tanto, tiene un significado cristológico, pero tiene también este significado de esperanza en medio de las dificultades, de las angustias que muchos de nosotros podemos estar sufriendo, quizás en este momento, qué bonito descubrir que la meta es ser también coronados por María Reina. Y por último, este acto tiene profundamente un significado de nuestro cariño a María. Sin duda, los cofrades vais, como los cofrados tanto hombres y mujeres de nuestra ciudad de Ferrol, acudís frecuentemente al santuario que nuestros hermanos claretianos cuidan con tanto esmero para presentar los dolores, las angustias, los problemas, no sólo propios, sino de la familia, de los vecinos, del mundo entero. Hoy, coronando a María como reina, lo que estamos diciendo en el fondo es que la queremos tener como madre, que la queremos tener como intercesora, que qué bien nos viene en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros problemas, tener ese conforto, tener esa paz que descubrimos todos en María como nuestra madre, que escucha siempre las angustias y los dolores. Una tarea, por tanto, antes de coronar a María, coronémosla en nuestro corazón. Presentemos a María nuestras angustias. nuestros problemas, nuestros sufrimientos, los sufrimientos de nuestro mundo y, sobre todo, digamos a María, tú eres reina porque eres la madre de Cristo que es también mi reina. Por eso, este acto que vamos a realizar ahora tiene enormes consecuencias. Consecuencias, en primer lugar, para la propia cofradía. Durante estos días os habéis estado preparando a través de esas tres realidades que tienen que estar presentes en la vida de todo buen cofrad y de toda cofradía. Formación cristiana, culto, público y caridad. A través de esas conferencias, a través de la novena, a través de ese gesto caritativo que habéis hecho para nuestra cáritas diosesana, os habéis preparado para que no sea una corona de plata, sino que sea, fundamentalmente, la corona de una vida consecuente. la corona de una vida que quiere ser también la mejor hermosura de lo que queremos entregar a María. Pero tiene también consecuencias no sólo para la cofradía, sino para todos los que somos devotos y para toda nuestra iglesia diosesana. La coronación de la Virgen debe de servir también para la renovación de nuestra vida cristiana. Se me ocurre que esta coronación es como cuando a una ciudad pues acude un jefe de Estado o acude una visita ilustre. El ayuntamiento acica a las calles, el ayuntamiento prepara que esa visita sea grata para los vecinos y que signifique un impulso para la ciudad. Pues yo diría que la coronación de María tiene que ser al igual un impulso para nuestra vida cristiana. Que no sea un acto externo una procesión que hemos hecho un gesto más o menos pues rico más o menos hermoso sino que sea realmente un impulso. Yo quiero vivir como hijo de esta reina. Yo quiero vivir como hijo de este reino. Yo quiero seguir el camino que María me propone que siempre es el camino que Jesús nos marca. Pues enhorabuena felicidades y que ojalá este acto nos ayude a todos a renovarnos a ilusionarnos a entusiasmarnos en lo que significa vivir como hijos de María. enhorabuena de la etcétera. Gracias.